Al inicio de la misa, como en la introducción del prefacio, el sacerdote se dirige a la asamblea de la siguiente manera, el Señor esté con ustedes. Pero algunos sacerdotes, incluso algunos prelados, han cambiado esta introducción diciendo el Señor está con ustedes. Quiero invitarlos a que reflexionemos sobre el significado de ambos saludos y que veamos cuál de ambos es el más adecuado. Comencemos por el segundo. El Señor está con ustedes. ¿Podemos decir que Dios está con nosotros? ¿Está con todos? Ciertamente podemos decirlo. De hecho, Dios se hace hombre, muere en la cruz, no por algunos ni por muchos, sino efectivamente por todos. Pero también es cierto que no todos han recibido a Jesús. De hecho, nosotros tenemos experiencia de personas que no quieren recibir al Señor. También el Señor, en la palabra de Dios, nos dice que cuando vayamos a una aldea y no nos reciban, sacudamos hasta el polvo de nuestros pies. Por lo tanto, si bien es cierto que Dios está con todos, no todos están con Dios. ¿Cuándo va a estar Dios con todos verdaderamente? En la parucía, en la segunda venida, cuando Dios sea todo en todos. Mientras tanto, Dios quiere estar con todos. Pero está con aquellos que los recibe. Por eso, cuando en la misa, en la introducción o en la introducción al prefacio, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, hace referencia a este deseo de Dios y de la Iglesia que todos lo reciban, sabiendo que Dios respeta la libertad del hombre y no todos lo reciben. ¿Cuál de ambos saludos es el más adecuado? ¿El Señor está con ustedes o el Señor esté con ustedes? Me parece que en este momento de la economía de la salvación, en la cual la parucía todavía no se dio, me parece que es más adecuado utilizar el Señor esté con ustedes, como no lo indica la liturgia en la misa. De esta manera, se refleja de un modo más adecuado y realista la situación actual de Dios y de los fieles. Un pequeño detalle, pero con mucha significación, para que lo pienses. Que Dios te bendiga. Chau. Gracias.